de la ciudad de la ciudad de señores buenas noches contentos y felices de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes en este su espacio la verdad de los hechos gracias a esta transmisión por estos canales veinticuatro del cable y sesenta y nueve de UHF siempre les recuerdo a ustedes a Sopedón todo el que quiera pertenecer a la asociación me escribe un mensaje de texto me escribe por whatsapp yo quiero pertenecer a Sopedón y yo inmediatamente los incluyo el número telefónico donde se pueden comunicar con esta servidora independientemente al horario del programa es al ocho veintinueve cinco nueve ocho tres nueve seis nueve estamos en las redes sociales tanto en twitter como en facebook y nuestra cuenta en youtube la verdad de los hechos con mi ozotis grullón así que ya ustedes lo saben miren hay muchos temas que compartir con ustedes en esta semana santa la semana mayor y es justo y apropiado como la gente no es adecuado pero lo hace y yo tengo que hablar sobre la base de lo que la gente hace aunque no sea adecuado la gente bebe mucho y la gente come mucho y oigan esto por parte de las mismas autoridades están llamando eh una especie como de alerta nacional para que usted lo tome en cuenta y yo les voy a compartir a ustedes la información completa pro consumidor emitió en el día de ayer una alerta a los consumidores para que se tengan de adquirir algunos lotes de los productos oigan y está diciendo la marca reitero pro consumidor bomble bi chun lai tuna en agua usted lo ha visto es una latita que es como verde en letras verdes como con rojo que usted ve que se escribe bomble bi chun lai tuna en agua pero consumidor está llamando la atención en agua y en aceite ante una advertencia de la administración de medicamentos y alimentos de los estados unidos por sus siglas en inglés y muestra todo el contenido en la que informó de la posible contaminación por falla en la esterilización esto que nosotros estamos diciendo es de vital importancia porque mucha gente que va para fincas va para muchos lugares en el interior se lleva muchos enlatados y es bueno que lo tome en cuenta este llamado de alerta de pro consumidor por contaminación por falla en la esterilización de esta tuna que viene la modalidad tanto de agua como en aceite dijo pro consumidor que está comunicando a todos los proveedores en el país para que retiren de inmediato de las góndolas esos productos que la federación de la alimentación ha dicho que hay niveles de contaminación informó a panamá sobre la posible contaminación por fallas en el proceso de esterilización de algunos lotes de los productos bomble b chun lai tuna en agua y en aceite así que ya lo saben estamos haciendo el llamado nosotros a propósito de esta nota que ha emitido pro consumidor es bueno que la gente se cuide mucho y que no se abstenga de leer la prensa mucha gente dice hay yo trabajo hasta tal día al mediodía entonces yo no voy a a a conectarme con noticias ni nada de eso yo me voy a desconectar de todo eso un error garrafal error error esté atento a todos y cada uno de los llamados no solamente por ejemplo en este caso de los llamados y las alertas por parte de pro consumidor sino de los organismos de socorro del país para que usted se entere todas y cada una de las cosas que están ocurriendo en muchas de las partes de la geografía nacional que le digan de un pronto a usted está pasando tal cosa en tal carretera en un pueblo determinado está ocurriendo esto tenga mucho cuidado con no estar atento a todo ese tipo de cosas los tiempos han cambiado y hay situaciones muy difíciles en todos los ámbitos mucho cuidado con la alimentación con lo que usted se come donde se para comerlo hay muchas me bajame las amebas hay muchas cosas en los alimentos usted se para en cualquier esquina a comerse una fritura mucha gente que es no tiene eso pendiente de que semana santa de que el viernes que no se come carne no hay gente mucha gente que no está pendiente a nada de eso que no está pendiente a nada de eso y se come su carne no importa y todo eso lo que luego el bofe el entresijo josiquito de puerco todo eso y se lo comen cualquier esquina hay mucha gente que fría todo este tipo de producto con aceite que tienen una semana dos semanas porque lo van reciclando y lo van guardando en poste y tuve ese aceite negrecito y hay gente que dice de que así es que coge más sabor porque tiene todos esos sazones de todos esos días por favor vamos a cuidarnos la salud vamos a cuidarnos nuestro corazoncito vamos a cuidarnos para que después nadie nos cuente y nos diga mira qué pasó tal cosa mira que hay una situación grave mira que después tres días en un hospital usted se imagina usted que estamos en semana santa y que lo va a tomar para descansar y que después tenga que durar la semana santa completa de que en un centro de salud pasándose suero deshidratado de que porque se excedió comiendo cosas como loco cómese sus vegetales tranquilo su carnita si va a comer alguna carne cómase la hervida la habichuelita con dulce son muy buenas y sabrosas pero no se exceda comiéndose una olla completa usted solo de habichuela con dulce la gente tiene que cuidar su salud y más en países como los nuestros donde no hay garantía de que usted pueda recibir calidad en la de salud ojalá que la gente tome en cuenta todo este tipo de cosas y reitero el llamado de pro consumidor a no consumir los productos bomble bichun la y la tuna que viene la modalidad en agua y en aceite por la posible contaminación por falla en la esterilización con eso nos vamos al primer corte y regresamos de inmediato porque hay muchas informaciones importantes que compartir con ustedes señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio la verdad de los hechos miren hay temas que uno por más que quiera no lo puede dejar pasar por alto porque son tan delicados que de verdad uno siente como con uno se siente como hasta cómplice si lo pone a un lado cuando uno vio en la prensa hoy de que la junta central electoral expone que candidatura de hija de leonel fernández habría sido inscrita con cédula falsa de verdad que es muy alarmante esa situación porque miren todos los esfuerzos que ha hecho la junta central electoral por votar por dotarnos a todos nosotros de una cédula de identidad y electoral supuestamente segura cuando salen este tipo de informaciones uno dice óyeme y se hizo el cambio y mira lo que está pasando que vayan a la misma junta con una cédula falsa no pero eso es para los organismos de inteligencia de este país tomar cartas en el asunto y averiguar esto y someter a la acción de la justicia a quien hizo eso yo espero que no se quede en una simple noticia yo en lo personal oigan esto la junta central electoral informó que la candidatura como vicealcaldesa de la hija del expresidente leonel fernández nicole fernández fue inscrita con una cédula que habría sido falsificada ya que aparece con el documento renovado que no tuvo en ese organismo dice cuando estuvimos analizando la cédula una de las cosas que vimos es que en noviembre no está completo el nombre del mes dijo el mismo roberto rosario presidente de la junta rosario explicó que fernández aportó sus datos biométricos pero no pasó a retiro del carnet por lo que no debió ser inscrita con el plástico nuevo sino con el documento anterior ustedes están mirando eso no tiene eso no tiene madre ella no pasó a retirarlo pero entonces fue inscrita con el anterior entonces quiere decir que esa persona que la fue inscribir tenía en poder esa cédula anterior y cómo se estará ella movilizando si no tiene cédula es modesto porque tú no puedes movilizarte a ninguna parte si no tiene la cédula tú no puedes ir a un banco a hacer una transacción porque te piden la cédula tú no puedes ir a ninguna parte es más tú vas a una plaza comercial a pagar y cuando tú pasas la tarjeta te dicen deme un documento de identificación para corroborar que tú eres la dueña es decir que prácticamente si ella no pasó a retirar el plástico ella está y tengo entendido según lo que he escuchado que ella está fuera del país no entiendo cómo una persona puede salir del país sin tener la cédula son tantas cosas que deben explicarlo deben explicarlo porque ya está bueno deben explicarlo porque eso quiere decir entonces que hay gente dentro de la junta que vio que el documento no era el adecuado y los recibió porque los recibió por cuarto no hay otra explicación continúo si ella no la ha renovado no sé cómo presenta una renovada debieron presentar el carnet de la cédula vieja no de la nueva dice Roberto se recuerda que la hija del exmandatario fue inscrita por el candidato alcalde Karim Abu Dhabah como candidata vicealcaldesa del distrito nacional por el partido demócrata institucional el presidente del órgano electoral Roberto Rosario dijo que la cédula que se presentó no es la correcta se supone entonces que deben de ir a buscar Karim porque él dijo tengo un poder lo escuché yo misma él dijo tengo un poder de la autorización de ella inscribir la candidatura dijo él tengo un poder por eso yo he tenido que entrar este tema porque hay cosas que no se pueden dejar de lado son cosas muy peligrosas y extrañas que pasan pero aquí como que nadie las toma en cuenta y eso hay que chequearlo porque aquí puede pasar cualquier cosa a propósito de que con esos ataques en Bruselas que hubo un doble ataque y que ya supuestamente se tienen identificado a los que supuestamente cometieron ese hecho un llamado de seguridad a nosotros aquí en los aeropuertos del país en un lugar donde se lleva una cédula supuestamente falsa para inscribir una candidatura a la misma junto y donde en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se tiró una bomba lacrimógena y no ha pasado nada una bomba lacrimógena y no ha pasado nada y no han dicho los organismos que pasó ahí quien la tiró porque eso no lo venden en la ferretería de los temas que uno tiene que tratar aún se esté en Semana Santa porque son de las cosas que no tienen explicación vámonos a la pausa y regresamos de inmediato con más A propósito de esta Semana Santa la Semana Mayor pasaron un par de hechos que siguen preocupando a la sociedad dominicana a propósito de que estamos viviendo unos niveles de inseguridad alarmantes en el país insólito oigan esto en el supermercado Caribe de la avenida Independencia llegaron cinco tipos cuatro o cinco en motocicletas armados a plena luz del día y nada más hay que ver ese video como en el viejo oeste para que ustedes vean todo lo que se dio ahí teniendo el supermercado vigilancia entraron y de una vez sacaron las pistolas tiraron a la gente que estaba ahí en el piso y se llevaron alrededor de 300 mil pesos cuando eso se da hay que analizarlo fríamente porque miren señores es alarmante estamos hablando de un lugar un supermercado donde hay público donde usted no sabe si dentro de ese público hay militares gente armada que pueda reaccionar a la también una pistola y enfrentar a esos tígeres a esos tígeres y armarse una balacera donde salga mucha gente muerta o que uno de esos vigilantes alara también por el arma a pesar de que no pudo reaccionar a tiempo por la sorpresa es que tú tienes un guachimán o dos guachimán en un lugar pero nadie está esperando a tal hora tal minuto y que un cliente va a entrar no, tú no está esperando eso tú te preparas para enfrentar a los delincuentes pero tú no sabes el momento eso le pasó a esos vigilantes la sorpresa no se puede ya tú tienes los tígeres encima armados y si tú te mueves pierde la vida los tígeres están dispuestos a lo que sea es insólito lo que se está dando en la República Dominicana y tú se lo dices a las autoridades y utiliza un medio de comunicación como este en un horario donde mucha gente está en su casa mirando la televisión y esa autoridad no te da respuesta no te da una respuesta no te dice qué está haciendo y uno se siente ya con un nivel óyeme que no hay posibilidad de que se aguante esto no hay ningún tipo de posibilidad de que se aguante pues tú imagínate mira ahora que mucha gente sale para el interior del país mucha gente sale para el exterior se va afuera de la República Dominicana y tú dejas la vivienda sola los tígeres tienen el horario tuyo sin tú informarlo saben cuándo tú te vas y saben cuándo tú regresas porque esa es su logística se paran hasta en los colmados de los barrios se orejean es como lo que estamos nosotros viviendo ahora mismo trate de chequear todo lo que tenga que ver con la seguridad en su vivienda si alguien se va a quedar que esté pendiente a la hora que entra y sale de la casa porque de verdad que estamos en el viejo oeste soy insólito lo que está pasando en el país miren que hace unos días lo de la sucursal bancaria que entraron y se llevaron más de 800 mil pesos el otro día hace unos días es decir ya no importa que sea un supermercado ya no importa que sea un banco es que los delincuentes ya aquí se perdió todo lo que edique no a un banco no a un supermercado no porque se supone que hay mucha gente no importa que haya seguridad imagínese usted la propia casa de uno donde tú no tienes un huachimán bueno después que vimos el caso del general del ranger no se puede bubar nada una persona que tenía un fusil y que mira lo que fueron a hacerle a la galería de su casa señores que grave es este asunto es muy serio es muy serio el dueño del supermercado caribe lo vi haciéndole un llamado al presidente de la república y yo le vivo haciendo llamado diario y no pasa nada nada pasa ellos no se inmutan tenemos unas autoridades que no reaccionan al peligro en el que está el grueso de la población se queda igual ni sienten ni padecen pero esa misma autoridad es quien está pidiendo vota por mí ven vota por mí buen estúpido ven vota por mí a nosotros todos nosotros que somos unos estúpidos mira estúpidos ven vota por mí el ciudadano tiene que tomar conciencia y decirle a los candidatos a todos los que visiten cerca en su barrio decirle que tú vas a hacer para lo que tenga que ver con la seguridad ningún país vive sin seguridad aquí a la UAS al aula magna fueron y tiraron una bomba lacrimógena y todavía no se sabe quién fue el que la fue a tirar y los organismos de inteligencia que salieron salió Monchi salió el jefe de la policía diciendo vamos tenemos todo ahí hemos llevado esto a las últimas consecuencias y fue fulano y fulano y fulano no ha presentado prueba de quién fue y uno esperando a ver dónde está la prueba búscamela porque yo quiero saber quién fue entonces un país sin seguridad no va para ninguna parte y ellos mismos están afilando cuchillo para su propia garganta ellos no saben que viven en la República Dominicana ellos no se han dado cuenta que tienen hijos sobrinos nietos que se movilizan en toda la geografía nacional y va a llegar el momento en que mucha gente también de sus familias no van a estar en este mundo porque van a perder la vida un tigre de esos se le va a atravesar y los va a matar para quitarle cualquier cosa un reloj un anillo una cadena que pena de esa forma no se puede hacer nunca patria nos despedimos en esta oportunidad feliz resto de lo que queda de la noche y ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad de la noche de la noche de la noche Gracias.